Buenos días, soy Mayayo y vamos con una presentación de unas botas de trekking invernal hechas para trepar en terreno técnico delicado e invernal. Su nombre es más largo que un día sin pan, Merrell Capra Ice Plus Glacial Waterproof. Y básicamente estamos ante una bota con sus números, un precio recomendado de 170 en que podéis encontrar ofertas más agresivas, un peso de alrededor de 560-600 gramos en una talla 43-44 y una membrana propietaria, no es Gore-Tex, es la Merrell Select Dry. Y eso sí, una suela, que es una de las grandes novedades, la suela Vibram Arctic Grip, es de las primeras botas de trekking en emplearla. Aquí la tenéis, que lo que busca es ayudarnos a no perder tracción a pesar de que haya nieve o hielo en los senderos que pisemos. Como podéis ver, el secreto del Vibram Arctic Grip ha sido insertar unas partículas de cerámica dentro de la goma, de forma que, aunque la goma por ser blanda resbala sobre la dureza del hielo, la cerámica sí muerde, y entonces, sin ganar mucho peso ni perder consistencia, sí que logramos mantener tracción en esos puntos. Entonces, lógicamente, no puede compararse al rendimiento de unos clavos y mucho menos al rendimiento de un crampón, pero no deja de ser un avance dentro de lo que es las suelas de goma. Como vemos aquí, tenemos dos tipos de goma diferenciada, más goma negra con mayor tracción en la parte delantera y goma gris con mayor durabilidad en la parte trasera, a excepción de los parches del Vibram Arctic Grip, para darnos esa tracción garantizada. Si seguimos hacia arriba, con la bota, vemos que es una bota de concepción clásica, aunque ha sido muy moderna en cuanto a sus distintos elementos. Tenemos un chasis importante para darnos estabilidad, una suela relativamente ancha, el efecto combinado de ambos junto a la caña, es que sea una bota donde sea muy difícil que peguemos patinazos y muy difícil que nos hagamos daño en el pie. Algo especialmente grave cuando estamos en situaciones de invierno, porque ya sabéis que cualquier parada de más de media hora o una hora abajo cero puede tener consecuencias graves. Vemos cómo sigue la bota protegida hacia arriba, la cubierta lo que lleva es una especie de cuero sintético con mucho refuerzo para que no sea viable romperlas. Es una de las grandes virtudes de las botas clásicas, el concepto clásico de bota para trekking invernal, que es que son botas muy duras, muy sólidas y que te van a durar muchos años. En este caso está rematada con un cordón plano y una lengüeta y cuenta con muchos acolchados interiores para aportarnos el máximo confort posible en todas las circunstancias. Es uno de los puntos destacados. El ajuste tradicional con los ganchos superiores en la caña para cerrar bien. Acordaros, cuando llevéis esta bota, que aunque lleva membrana, es muy importante, si vamos a ir a nieves profundas o está lloviendo fuerte, completarlas con un guetre o polaina en la parte superior, para que no nos entre desde arriba abajo el líquido o la nieve, porque lógicamente al llevar membrana, todo lo que lleve le costará muchísimo salir. La membrana, acordaros que está diseñada para que salga el sudor, pero no entre la humedad desde fuera. Por lo tanto, hasta que no logremos transformar toda el agua que caiga en sudor y vaporizarla, no va a salir. Así que no va a funcionar muy bien. Ya os digo, lo más interesante de esta Merrel Capra Glacial es esta nueva suela. De hecho, la marca tiene también otras Merrel Capra hermanas con Goretex. Aquí lo que ha hecho ha sido reducir coste empleando membrana propietaria en vez de membrana Goretex para poder permitirnos una suela más avanzada. En este caso, trataremos de probarla a fondo para vosotros y compartir experiencias cuando hayamos completado los 200 a 400 kilómetros habituales en senderos. Alternativas, bueno, si queréis una bota más ligera y con más transpirabilidad, podéis revisar, por ejemplo, la Viking Coulomb que utiliza el Goretex Surround, que es la membrana más transpirable que hay ahora mismo para protección de pies. Y tiene una suela que quizá no tan revolucionaria como esta Vibramartic, si que es interesante, pues la suela UGC que utiliza como marca noruega con mucha experiencia en este tema. Y si ya queréis meteros en movimientos verdaderamente radicales, a ritmos radicales y terrenos delicados, podéis optar por la Salomon S-Lab X-Alp, que también podéis ver su prueba y su vídeo en nuestro canal, que es una bota mucho más ligera y que realmente es una zapatilla de caña baja en su diseño, aunque lleva un botín de Goretex integrado para cubrir hasta lo alto de la caña y permitirnos movernos con tranquilidad en condiciones de hasta 10-15 bajo cero. Así pues, os recuerdo sus números para terminar. Precio oficial 170, precio real en ofertas 130 y similar, podéis encontrar. Membrana Merrell Dry con un peso de 500 a 600 gramos según el número y esta suela de Vibramartic Grip como principal novedad en el desarrollo, así como la durabilidad que garantiza todo el conjunto. Gracias por vuestra atención, nos vemos por los senderos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!